Hola a todos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, al capítulo 2 de Star Wars Battlefront 2 Vamos a hacer la campaña, ya en el último vídeo hicimos el entrenamiento, ahora vamos a hacer, bueno vamos a comenzar ya una nueva partida Que va a empezar ya con el capítulo 2, y bueno vamos allá porque hay cinemáticas y mucho rollo Hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana, típico de los Star Wars Y bueno, danos el típico texto amarillo hacia las estrellas, que es muy típico de las películas, también se implementan los videojuegos Y como no, os lo puedo leer o lo podéis leer vosotros, yo mientras tanto voy comentando Bueno, vale, mejor lo leo yo y todo el rollo Unas ondas aciernes son de la república, las guerras clon han sembrado desavenencias Es que coño es una desavenencia Por toda la galaxia que han hecho mella en la fidelidad y la determinación de su población El canciller supremo Palpatine, porque se llama Palpatine Ha encargado a una división de élites de soldados clon, la legión 501 Que ya lo sabemos porque hemos visto el capítulo anterior Que radique la amenaza separatista de una vez por todas Su lealtad inquebrantable hacia el canciller Junto con la desesperación de la república por poner fin a la guerra Han preparado el terreno para la ejecución del plan supremo de Palpatine Palpatine, Palpatine En Mijito, Mijito, o sea, del masculino de Mijita sale Mijito El planeta helado, la 501 se une al maestro Jedi Kiadimundi No se puede llamar Paco Para liberar la primera de muchas batallas cruciales que decidan la suerte de la galaxia Que va a decir el destino Y bueno, nos va a salir como ya, como lo habéis leído Nos lo saltamos y aquí tenéis el planeta, muy bonito Con sus nubes y todo el rollo Y vamos ya con... bueno, no Antes de cada pelea nos van a enseñar una cinemática de la película Para que veamos que ese planeta en verdad ha salido en la película Mijito, entre las ruinas, hay que tener una fuente de energía Y bueno, ahora sale la... la... esto La super mega cinemática de la hostia Y ahora va a saltar la voz en off Así que yo me voy callando y os dejo Y bueno, ahí tenéis un pequeño resumen y vamos allá En los meses finales de las guerras Klong El canciller Palpatine empezó a encomendar misiones de naturaleza más delicada a la 501 Cuando llegamos a las ruinas bombarderas de Mijito Nuestro comandante Jedi creyó que nos habían enviado a destruir un colector de energía droide Sin embargo, Kiadimundi no sabía que nuestra unidad del 501 Buscaba una fuente de energía experimental que el canciller quería para su super láser Que fue fácil guardar el secreto ante Mundi El Jedi sospechaba cada vez más de las intenciones del canciller Y estaba atento al más leve indicio de tradición Sin embargo, como todos los demás No se percató de lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde Y bueno, después de eso vamos a comenzar ya con la misión Vamos a salir aquí, me voy a coger como siempre del soldado Klong La dificultad ya está cambiada a élite Así que esto se va a poner un poco más puteante de lo que ya estaba Y vale, tenemos que cruzar el puente y conquistar el puesto de mando que hay al otro lado En ese edificio central de ahí Y hay un vehículo así, un AT-RT que lo voy a pillar ya Y let's go Y bueno, esto como veis... ¡Oh! ¡Coño! ¿Y eso? Como veis ahora no se cantan quietos Te lanzan, se intentan matarte mejor ¡Coño! O sea, esto se ha vuelto bastante más complicado que la última vez que lo jugué Y bueno, vamos allá ¿Dónde vas tú, moreno? Se mueven más Me disparan a mí, que es una novedad Antes ni me disparaban ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, macho! Me están reventando el ojete Corre un poquito, anda ¡Ojo! In your face ¿Y qué quiere, negro? ¡Uh! ¡Qué cabrón! ¡Uf! Esto va a estar complicado de la hostia ¡Ah! ¡Vida! ¡No! ¡Mierda! Es la primera vez que me matan, ¿eh? O sea, creo que es la primera vez que me matan de voluntariamente Vale, vamos desde aquí, que está al lado ¡Joder, macho! Esto ya sí parece una guerra No, no como el capítulo 1 ¡Muede! Vamos, hay que tomar ese puto puesto de control, cabrón El cabrón este es un misile ¡Joder, macho! Vamos, no paréis el ataque ¿Veis? Esto ahora sí Esto sí es más complicado ya Porque en él, en... O sea, ¡Joder, macho! Landyfer no ha muerto, porque sí No, no lo han matado Madre mía, me voy a coger el soldado de reacción Porque lo necesito ¡Yuhuu! Voy a coger la pistólica Voy a coger este cabrón por detrás ¡Joder, macho! Es que... O sea, tío, tío, pedo, tío O sea, la diferencia de dificultad Es que es la putada que solamente tenga dos... Dos de estos, dos niveles de dificultad Que o es muy complicado o es muy fácil Sí, de qué te crees que me vas a dar Pero nada Este gameplay se va a hacerte la de largo ¡Joder, macho! Es que tardan mil en morirse Venga, soldados Yo os comando Mueve Y tú también ¡Ay! Me cae un balazo Tío, ¿alguien me cubre? Tú sabes, se agradecería y tal El gesto ¿Dónde vas, chaval? Sí, sí, salta, salta Muy bien, esto ya está casi ¡Joder, macho! Ahora tienen hasta más puntería Tienen, supongo, que tener hasta más munición Muy bien, conseguido ¿Qué es lo siguiente? Esperando órdenes Destruye esas torretas con cañones de partículas ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Ay, cabrón! ¡Uy, casi! ¡Fuego! Una menos ¡Vamos, vamos! Es que, en realidad, sí que son un poco gilipollas Porque yo esas torretas las solía utilizar para... Para... Dar fuego En tierra, no al aire Destruye el generador para desactivar los escudos de energía Y así llevar nuestros vehículos Muy bien ¡Vámonos! El calvito cada pepino ¡Joder! Punto negativo Ellos también tienen vehículos ahora O sea, que esto se va complicando bastante Venga, un escudo fuera Ya, creo que había que capturar esto Conquista el puesto de mando No occidental, sí ¡Vamos! ¡Venid a por mí! ¡Joder, macho! Que se vive en un espadazo Que se vive en un espadazo láser, tío ¡Joder! Encima tengo aquí un puto vehículo Cuídete Tengo el lanzamiento de sable Sí Espérate, a ver si se pone un atido ¡Uf! ¡Uf! El vehículo, la que me está dando ¡Uf! El vehículo, la que me está dando ¡Ja, ja! ¡Sargamos de aquí! Yo, tío, o sea Que poca vida tiene que Edimundi Destruye el núcleo del colector de energía Ok ¡Uy! Justo Voy a cargar esto para que puedan pasar los vehículos Nos vemos ¡Uh! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! ¡Mátalo! Perfecto Por cada persona que matas El Jedi tiene más vida, ¿eh? ¡Joder! ¡Ja, ja! Nadie se vive al poder de cabeza pepino ¡Ja! ¡Coño! ¡Qué vieja de peña! Decía que estaba muerto Pero un Jedi nunca está muerto Siempre se puede hacer uno con la fuerza Bueno, eso Eso nos ha enseñado En Koi, Go, Obi-Wan, Yoda, etc ¡Joder, macho! Ya te doy de casa ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? ¿Sí? O zumba Muy bien, colector destruido ¿Qué carajo tengo que hacer ahora? ¿Qué carajo es eso? Hazte una muestra de los cristales Del núcleo energético destruido Si estudiamos los cristales Tal vez comprendamos mejor La tecnología de la CSI Vamos, que tengo que pillar esto Y pirarme de aquí Cagando leches Lo malo es que Ahora están todos Uy, uy, uy ¿Qué te creías? ¿Eh? Mierda Vamos, salta, salta ¡Uy! Vamos, vamos, vamos ¡Muede! ¡Muede! ¡Salgamos de aquí Cagando leches! Tengo que correr por aquí ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Qué cagada! Cagada enorme ¿Dónde está? Vale, me voy a salir El punto número 2 Porque resulta que los tenemos Todos conquistados Vale, la nave ha llegado Hay que coger los cristales Y llevarlos hasta la nave Y por medio hay Doidekas Hay Magna Guardia O sea, hay Cosa mala No es mal que Están medio amamonados Ahí disparando a otro sitio Está mirando los cristales, creo yo Joder, que alguien me cubra Que parece que nos hemos quedado sin Sin gente ¡Venga, tío! Él no sabe A Pepo Vámonos Pepo está en el Star Wars Battlefield Vale Los cristales están por aquí cerca Sí Venga, que solamente nos quedan 50 efectivos 49 Están cayendo como moscas Y yo, no me jodas Que los cristales han vuelto al sitio Donde estaban Puta mierda, tío Esto se me va a hacer tela de largo Pues es que prefiero suicidarme, tío Es que Es que voy a tardar menos suicidándole Bueno, va Porque me faltaba a mí ya Un tanque Anda Muy bien Bravo Y más torretas Más torretas Venga, dispara, tío Más malo Venga, 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 venga Venga que solamente nos quedan 35 efectivos Soldados, ¿eh? Cuando digo efectivos me refiero a los soldados Pillarlos ¿Pero qué haces que no los pilláis? Yo Serán amorfos Si quieres hacer algo Tienes que hacerlo tú Quitarse, coño Dejar de intentar coger lo que nada más lo puedo coger yo Y cargaros al puto dedo Y de acá Coño Sois inútiles, ¿eh? Hasta para eso Mira, todos ahí Venga, todos ahí Anda Que a mí me cubra Que me va a hacer falta No sabía yo que si me vayas con los cristales Tenía que... Bueno Supongo que no habrá sido Pero supongo que ha sido porque El puto Jedi Cabeza Pepino Ha caído O sea, que se ha caído el vacío ¿Sabes? Venga, 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 venga Que tengo que llegar antes de que se carguen A los 25 soldados que nos quedan Y como siga este ritmo No va a ser Vamos Venga, otro tanque más No me jodas Jamaos a la peña No dejéis ni un puto deloide vivo Bueno, vivo no Porque no están vivos Venga, 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 venga O sea, están todos aquí Pero no conquistan el punto de control Me encanta Vamos, vamos, vamos Corre, corre Bájate porque esto es una puta mierda Gatsu, ahora me matan ¿Te imaginas? Cárgate a ese, cárgate a ese Conseguido Let's get out of here Vámonos a este puto planeta ya Jaja, y victoria Uff, y bueno La voz en off de final de capítulo Antes de despedirnos El éxito de la misión de Maiguito Fue una especie de revelación Para los hombres de la 501 De repente Nos percatamos de que se podía engañar a los Jedi Y si se les podía engañar Se les podía matar Y bueno, después de ese pequeño gesto de mini traición Vamos a ver que medallas hemos conseguido Tengo revienta tanques Solamente porque me he cargado un tanque He sido el único O sea, el único soldado de toda mi puta legión Que se ha cargado un tanque Y se supone que somos la élite Enemigo público Me he cargado a 9 Enemigo público creo que era matar en 5 minutos O algo así Y ha sido los dos únicos que he tenido Eso sí, he tenido bastantes He tenido bastantes medallitas y tal Y bueno, he hecho un 41-6 Sigue siendo una puntuación relativamente mala